Buenas gente precios en internet, mi nombre es Black Game y sean todos muy bienvenidos a una nueva entrega en Black Game Opina El show donde yo doy mi opinión y ustedes no están de acuerdo La semana pasada ha sido como bien movida en todo lo que es el ámbito de Overwatch Onda desde el cómic de navidad que inició toda una controversia respecto al tema de la identidad sexual de Tracer Hasta la noticia pequeña pero no menos importante de que Terry Crews podría ser el hombre que dé la vida a Doomfist El nuevo héroe de Overwatch Y me tiene emocionado porque ese es el tema del video de hoy Poco antes de que empezara a pensar en el video de las cajitas de Overwatch Me puse a pensar sobre lo que podía ser la jugabilidad de Doomfist Y cuando salió la noticia de Terry Crews como que me dije a mi mismo Black, es tu momento weón, vos tenés que hacerlo, tú tienes que decir cómo se va a jugar este nuevo héroe Bueno, como se han dado cuenta no estoy evaluando la posibilidad de que Doomfist exista Porque para mí ya es, Doomfist es y va a ser el próximo personaje de Overwatch Y lo estoy esperando con ansia desde ya, ahora Que saben lo más importante para todos ustedes que están viendo el video o escuchan el nombre de Doomfist por primera vez Es... ¿Quién chucha es? Lo que sabemos de momento respecto a Doomfist tiene que ver con los afiches que hay en Numbani Y la información importante al respecto es que hay tres O han habido tres El primero fue conocido como El Salvador Y probablemente haya sido un agente de Overwatch que jugó un rol importante en lo que fue Numbani Durante la crisis Omnic Por cierto no voy a adentrarme en detalles respecto a la historia de Overwatch Yo ya estoy asumiendo que ustedes la saben y la manejan Ya saben todo lo que es la crisis de Overwatch, la crisis Omnic Y las cagadas que sucedieron después de cada una de ellas Después tenemos al segundo Doomfist Que probablemente haya sido como un criminal así como bien reconocido Su seudónimo es El Azote Y aparentemente habría sido derrotado por Winston Y su guantelete sería el que está en exhibición durante el primer trailer de Overwatch Así que es importante Lo más probable es que el Doomfist con el que vamos a jugar sea el tercero Que es conocido como El Sucesor Y lo que sabemos de él es que está activo dentro de la región de Numbani Y según World of Overwatch Una página cuyo link está en la descripción Este Doomfist está como amenazando las relaciones estables que hay entre Omnic Y humanos en esa región Personalmente creo que este personaje va a ser humano Mi primer motivo es que los Doomfists anteriores han sido humanos Y lo segundo es que también se abre la posibilidad de utilizar a alguien como Terry Crews Como modelo facial para el personaje Y eso es una oportunidad que creo que podría ser interesante para Blizzard Sin embargo hay un pequeño detalle que creo que es bastante importante Y este detalle es que los diseñadores han puesto una especial atención En hacer que cada personaje se sienta único, se sienta diferente Se sienta distinto y fuera del mundo Fuera del mundo real me refiero Y bajo ese punto de vista No tiene mucho sentido utilizar a Terry Crews como modelo facial Ahora volviendo al tema Personalmente me encantaría que fuera un Omnic Porque sería interesante ver un nuevo punto de vista de los Omnics respecto a los humanos Porque tenemos a Zeniata Que es totalmente pacifista Y piensa que las relaciones entre humanos y Omnics Pueden preservarse en equilibrio Y deberían preservarse en equilibrio Y después tenemos a Bastion Del que no tenemos ni chucha idea Que mierda piensa Porque solamente hace Y dispara más que la mierda Y te mata Y mueres Sí Y ahora vamos a pasar a hablar de lo que hace único este video en específico Porque yo me tomé el tiempo de pensar en lo que podía ser la jugabilidad de Doomfist Es decir, habilidades, un poco su vida, su rol dentro del juego E incluso posibles estrategias Primero es importante pensar hacia atrás ¿Quiénes son los dos primeros personajes nuevos que han habido dentro del juego? Tenemos a Ana por un lado y tenemos a Sombra por el otro Específicamente están en los roles de soporte y de ofensa Respectivamente Entonces hay dos roles que no han recibido un personaje nuevo Que son los T de tanque y de defensa Le he dado hartas vueltas al tema Y siento que por contextura lo más probable es que Doomfist sea un tanque Sin embargo hay un pequeño gran problema con el hecho de que sea tanque Y su nombre es Reinhardt Reinhardt, sí, Reinhardt ¿Por qué Reinhardt? Porque damas y caballeros Reinhardt compartiría demasiadas similitudes con Doomfist Si es que Doomfist fuera tanque Lo primero y tal vez más importante es el hecho de que comparten una textura similar Ambos son humanos, musculosos y que probablemente usen armas de combate cuerpo a cuerpo Porque naturalmente si te traduces Doomfist significa el puño de la perdición Y un puño es algo que tú usas como arma cuerpo a cuerpo A básico weón Y además si van a funcionar como creo que pueden hacerlo Si tienen habilidades similares Con eso fuera del camino Creo que Doomfist va a ser un héroe de defensa Y ahora voy a comentarles un poco lo que van a ser sus habilidades O lo que yo creo que van a ser sus habilidades Aquí quiero mencionarles y hacer énfasis en el hecho de que esto es solo especulación Nada, esto es oficial, yo no estoy afiliado con Blizzard de ninguna forma Pero si llegara a haber alguna de las habilidades que yo estoy mencionando dentro del juego Me sentiría bastante honrado Doomfist como personaje de ataque cuerpo a cuerpo Necesita una habilidad que le permita alcanzar a sus oponentes Y ponerse en rango de ataques fácilmente Por ende, creo que su primera habilidad al igual que la de Reinhardt le permitirá deslizarse Pero a diferencia de Reinhardt El de Doomfist sería un deslizamiento semi-tele dirigido Y de una distancia más corta Tampoco sería capaz de atrapar a un rival como si puede hacerlo Reinhardt Pero sí, golpearía al primer oponente que se cruce directamente con él Y cuando se acerca así Y lo saca volando por una distancia fija Me imagino que de este modo también podría señalar como objetivo a un compañero Para permanecer cerca o para defenderlo Algo así como cuando un luchador salta hacia otro para darle el pase para que entre al ring Ahora esto es importante porque del modo en que concebía Doomfist en mi cabeza Es un personaje que puede hacer solo un par de cosas solo Pero que realmente funciona mucho mejor cuando está con todo su equipo Ahora, por estar en un shooter Doomfist necesita una habilidad de rango Este rango puede ser largo o mediano La verdad no importa mucho mientras sea de rango Porque no importa tanto todo el rango sino como lo uses Esta habilidad como la veo Es una especie de granada disruptora Que podría lanzar desde su puño Esta granada funcionaría algo así como lo que es la segunda habilidad definitiva de Zarya En Heroes of the Storm Evitando así que los héroes enemigos puedan pasar por un punto específico Pero a diferencia de la barrera de Mei No protege ni del daño ni de los proyectiles Me agrada la idea de que haya un combo entre la primera habilidad y esta Onda de que, ok, nadie puede pasar por el punto que Doomfist señaló A menos que caigan directamente encima Entonces Doomfist puede usar su puño para que un oponente caiga encima de esta área disruptora Y le cause un daño tremendo Así mismo, algunos de los personajes que tengan habilidades Como teletransportes O volar Podrían quedar vulnerables a caer dentro del área de efecto de esta granada Así que tendrían que pensárselo dos veces antes de entrar a un área protegida por Doomfist Debo confesar que me costó demasiado pensar en una habilidad definitiva Me puse a pensar ¿Qué tienen en común las habilidades definitivas de los personajes de defensa? Hanzo puede vaciar un área entera en línea recta Y personajes como Junkrat Amenazan con hacer volar a todos los enemigos en una área circundaria específica Entonces llegué a la conclusión de que los personajes de defensa Se especializan en dominar un área y dictar sus reglas en esa área Entonces se me ocurrió que tal vez podía utilizar algo así como un golpe tremendo Que noqueara a todos los oponentes en el área en un área circular igual que Junkrat Pero lamentablemente esa habilidad es demasiado semejante a lo que es Reinhard Entonces pensé en una especie de golpe gigantesco Que sacar a todos los enemigos que están delante tuyo Pero es demasiado parecido a la habilidad que tiene Winston durante su definitiva Entonces se me ocurrió una idea ganadora Capaz de dominar un área en específico y seguir con el estilo combativo de Doomfist Lo llamo el anillo Doomfist liberaría un anillo alrededor suyo gritando algo así como La idea es que los enemigos encerrados dentro de este anillo no pueden salir de él por ningún motivo Mientras la definitiva esté activada Digamos por un tiempo de 8 o 10 segundos Pero además de eso, la definitiva también disminuye los enfriamientos de las habilidades de Doomfist Y de esa forma incrementa su velocidad de movimiento y también la de sus aliados dentro de esa área Ahora bien, cualquier parecido con la habilidad definitiva de Camila en League of Legends es mera coincidencia Solo mera coincidencia Solo mera coincidencia Entonces, como lo he concebido Tienes a Doomfist Un personaje capaz de dictar sus reglas en un área específica Y dominar en espacios cerrados Cuando tu equipo está alrededor tuyo Y puedes fácilmente saltar de uno a otro y de otro al uno Y puedes cubrir mucha área en poco tiempo Y de esta forma expulsar a cualquiera que ose meterse en tu territorio Bueno damas y caballeros Esa es mi humilde opinión respecto de lo que podría ser Doomfist en Overwatch Creo que sería una edición bienvenida y bastante interesante Y personalmente me tengo un poco de confianza porque ya he predecido personajes de este estilo en otros juegos O sea, cuando salió Bay en League of Legends Yo estaba saltando en un pie, weón Porque le ayunté básicamente a todo A todo Así que por qué no mandes a pensar que a lo mejor puedo hacerlo nuevo con Doomfist Bueno, el tema es que demorará como unos 3 meses más en salir información nueva Así que tampoco vamos a poder comprobarlo mucho Pero se van que lo supieron con Blackcito primero Así que damas y caballeros Ese es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy Y yo me despido de momento Y los dejo invitados a ver algunos de nuestros Black Game Opin anteriores También en temas de Overwatch En temas de Kingdom of Fighters En fin Busquen nomás y encontrará Y si les gusta el video les pido que dejen su like Y se suscriban al canal Me ayudaría harto Así que mi nombre ha sido Black Game Y nos vemos en una próxima entrega en Black Game Opina Buena aventura si les gusta esa Adiós